Este será asumido, como decíamos, este fin de semana, cuando sea juramentada como jefa de la Procuraduría. Quiero comentarles que el eje transversal para elegir al abogado del Estado se basó en las premisas de seleccionar a un abogado o abogada de reconocida honorabilidad, ética comprobada. Trayectoria profesional intachable, experiencia laboral en materia legal, credibilidad a nivel nacional e internacional y, sobre todo, un alto grado de compromiso para defender los intereses del Estado y no los intereses particulares. En lo primordial, con respeto y apego a lo establecido en nuestra Constitución Política de la República. De esta cuenta, la Presidencia de la República decidió nombrar como próximo Procurador General de la Nación a la distinguida licenciada Anabela Morfín Mancilla, una mujer profesional de derecho que reúne todas las cualidades que la ley exige, pero además goza de una hoja de vida intachable y de una reconocida trayectoria profesional en el campo del derecho. Con este nombramiento, la Presidencia de la República demuestra que la meritocracia es posible, es decir, la forma de gobierno basada en el mérito, la capacidad, la excelencia y los valores de sus ciudadanos. Pero, ¿quién es la nueva Procuradora General de la Nación, Anabela Morfín? Allí la mirábamos en imágenes, pero a continuación estaremos presentándoles el perfil de esta profesional. Anabela Morfín es abogada y notaria, catedrática, consultora y asesora guatemalteca, fundadora de importantes instituciones notariales. Se especializó en derecho mercantil de la Universidad Rafael Landívar. Fue secretaria administrativa de la Corte de Constitucionalidad en 1986 y vicepresidenta del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala de 1989 a 1990. Fue fundadora del Centro para la Defensa de la Constitución CEDECOM en 1992 y presidenta del mismo de 2009 a 2011. Ha sido catedrática y participante en diferentes reuniones internacionales, bilaterales y multilaterales en asuntos laborales, comercio exterior y notariado. Ha sido consultora de FLAXO, FADES y ASIES. También consultora legal de entidades como Fundación Mirnamac, CICIG y para el Procurador de los Derechos Humanos. Bueno y recién era oficializada ya esta noticia, el nombramiento de Anabela Morfín al frente de la PGN. Pues ella hablaba de varios casos. Obviamente uno de los de mayores resonancia de alto impacto es el último caso vinculado a la situación con la portuaria. Pero además habló de algunas cosas importantes que va a tomar en cuenta y cuáles serán esas prioridades a la hora de llegar al cargo. Efectivamente la labor primera que tendrá que hacerse es analizar todos y cada uno de los contratos que han sido celebrados por el Estado y fundamentalmente el caso TSQ que tenemos entendido, la señora Procuradora General de la Nación ha presentado ya la demanda de nulidad ante los tribunales. Será un caso que ameritará especial atención. Indudablemente las auditorías son fundamentales para establecer que ha habido transparencia y una adecuada administración del patrimonio y del presupuesto de la institución. Será una de las primeras acciones que se tomen tanto en los términos contables como en los términos de personal para establecer que todas y cada una de las personas contratadas están efectivamente prestando sus servicios. En relación a este caso desde el principio tuve la impresión de que este contrato no estaba adecuadamente celebrado porque desde mi punto de vista lo que correspondía era haberse convocado a una licitación internacional para otorgar una concesión. De tal manera que confirmándose la celebración del contrato y los problemas que hay alrededor de él mi principal responsabilidad será informarme a profundidad sobre la situación que prevalece en este caso y naturalmente darle seguimiento a todas y cada una de las acciones y si hay alguna... Y saludamos esta mañana a Renzo Rosal para que nos cuente justamente cuál cree que son los puntos prioritarios en los que deberá trabajar esta nueva responsable de la PGN. Buen día Renzo, te escuchamos. Bienvenido a BLM Noticias. Muy buenos días. Creo que en principio es una decisión muy acertada por parte del presidente I. Morales en haber nombrado a la licenciada Anabella Morfín y por supuesto que la principal prioridad es tratar de poner al día y encargarse de la estrategia jurídica del caso TSQ. Creo que como bien lo expuso, inclusive ayer en sus palabras iniciales al ser anunciado la decisión presidencial, creo que ese caso también... Primero hay que normalizar, ponerse al día sobre cuál es lo que se presentó el pasado viernes por la anterior responsable de la PGN y al mismo tiempo poner al día también o visualizar cuál va a ser el mismo papel de la PGN. Creo yo que el caso TSQ también ha servido, ha ilustrado que le habíamos puesto poca atención a la ciudadanía, a la sociedad guatemalteca, a la PGN, la Procuraduría General de la Nación y creo que ahora el encargo va a ser para la licenciada Morfín de ponerse a tono de esta importancia que tiene el fortalecimiento institucional de la PGN tanto para encarar el caso TSQ como los otros contratos aparentemente lesivos que se están acumulando en las últimas semanas, que tienen que ver desde el caso Ferrovías, la COVID a la portada del Atlántico, que tiene que ver con todos los hangares locales y además del aeropuerto La Aurora y que ahora inclusive se suma la misma... analizar lo de la carretera de las fronteras que estaba a cargo de una empresa brasileña. Así que esa serie de encargos de expedientes tendrán que pasar necesariamente por sus manos aunque el punto central, el punto medular es tratar de responder en términos de la defensa del Estado guatemalteco ante el tema de TSQ, que todo apunta a que los primeros pasos que se dieron no fueron los más pertinentes y yo creo que ahí es donde está la gran responsabilidad que tiene que ver con ser el abogado, en este caso la abogada del Estado de Guatemala cuyos intereses, cuyos recursos han quedado bastante mal logrados con toda esta serie de contratos anómalos que han sido suscritos particularmente por el último, por el anterior gobierno de la República. Responsabilidades muchas, expectativas muchas, pero además bueno, vemos que es una persona que tiene una amplia trayectoria reconocida en los organismos sociales del país, entonces esto juega a favor nuevamente de quien a partir del viernes será la procuradora. Absolutamente, creo que el Estado Morfín es sin lugar a dudas una persona de mucha experiencia, de una gran altura ético-moral que cumple a cabalidad lo que está presentado en el artículo 113 de la Constitución en términos de idoneidad que se necesita para estos importantes cargos públicos. Creo que es una mujer también valiente en el sentido de que tiene el coraje para poder tomar decisiones también fuertes cuando eso se necesita. Creo que es bien vista, muy bien valorada por diversos sectores, como ayer mismo se expresó en las redes sociales, eso es como una evidencia digamos del respaldo de la legitimidad que se tiene, pero eso también tiene que derivar en que el presidente de la República desde donde partió el nombramiento la tendrá que apoyar en todo lo que en todo lo que ella le pueda sugerir y recomendar. Creo que ahí viene también el compromiso del mandatario en esa línea. Muchísimas gracias Renzo, muy amable. Hablamos entonces de la designación de la nueva Procuradora General de la Nación y los retos que le esperan frente a esta institución. Pero hay más al respecto. Así es, cuando son las 6 con 8 tenemos que cambiar de noticia y es que les comentamos que en la sala del juzgado décimo de instancia penal se ha reactivado el caso de Plaza Fantasma. Así es, esto es, en la audiencia de primera declaración en este caso y también en el caso Contrataciones Irregulares, donde cuatro exdiputados del Congreso están siendo señalados por parte del Ministerio Público y la CICIC. Cabe señalar que durante la diligencia la Fiscalía pedirá al juez a cargo el ligar a proceso y prisión preventiva para todos los implicados. En el segundo día de audiencia de primera declaración en el caso conocido como Plaza Fantasmas, el Ministerio Público solicitó al juez décimo Walter Villatoro que se ligue a proceso penal a los tres exlegisladores, Carlos Herrera, Edgar Cristiani y Alfredo Rabé, junto al exdirector del organismo legislativo, José Luis Mijangos, bajo los delitos de peculado por sustracción y abuso de autoridad. A criterio del delegado de la Fiscalía, indicó que en el escrito de acusación existen que al menos 148 plazas de forma ilícita en el legislativo donde vinculan a los cuatro sindicados, mientras el momento procesal para argumentar por parte de los defensores quienes alegaron no existen ningún vínculo real de la Comisión de los Delitos por lo que solicitaron la falta de mérito. Agregaron que esta diligencia se ha convertido en un show mediático mientras el defensor de Edgar Cristiani remató indicando que la única acción que efectuó su cliente fue solicitar contratos y que por su parte se debe efectuar un juicio de cuentas laborales, pero no penal, por lo que resumió de absurda la acusación presentada por la Fiscalía. Por su parte, el juez contralor del caso, Walter Villatoro, programó para mañana a las 11 de la mañana dictar su resolución sobre si liga a proceso penal o no a los exlegisladores. Bueno, ¿y qué pasa con el diputado Luis Rabé? Pues obviamente se consultaba a su bancada en relación a estas denuncias y está segura que lo respaldan, que han realizado por parte del Ministerio Público y la CICI cada una de las instancias. Recordemos que está acusado por crear plazas fantamas en el Congreso de la República, pero aseguran que respaldan al diputado y no le van a pedir la renuncia a dicha agrupación política, lo que pone en tela de juicio el accionar de estos diputados. Aunque los ciudadanos han pedido la renuncia de Luis Rabé por la acusación del Ministerio Público de un nuevo caso de corrupción en el Congreso, el expresidente del Legislativo ha recibido el respaldo de otros congresistas. Se trata de los integrantes de la bancada a la cual pertenece. De acuerdo con Francisco Tambriz, subjefe del Bloque de Alianza Ciudadana, Rabé seguirá en la bancada y no le pedirán que renuncie, pues asegura que mantiene su presunción de inocencia. Él está, recuérdese la nueva ley que acaba de entrar, pues ya no puede hacer, a no ser que él venga de su voluntad y que se declare independiente, pues nosotros respetamos y las decisiones que ellos deben de tomar, mientras tanto él pertenece a nuestra bancada. Desde el momento que pierde todo lo que es la inmunidad, él deja de ser miembro de nuestra bancada, pero mientras tanto él está. Hasta el momento Luis Rabé sigue sin pronunciarse y a pesar de las insistentes llamadas, no ha contestado su celular y una vez más no se presentó a su oficina. Además, en el programa de radio en el cual emite comentarios, no ha mencionado nada respecto al caso de su hermano y su proceso para retirarle la inmunidad. Se ha limitado a cuestionar las investigaciones y a acosar a otros congresistas. Y otro de los partidos políticos que se ha visto manchado por los señalamientos de sus diputados y que estos estén involucrados en el caso de plazas fantasmas es la Unidad Nacional de la Esperanza, la UNE. Los integrantes de esta agrupación política no descartan tomar acciones en contra de sus integrantes que han sido señalados por la SICIC y el Ministerio Público en actos anómalos. La UNE se inclina por expulsar a los diputados Carlos López, César Fajardo y Julio López Villatoro de la Agrupación Política, por la acusación del Ministerio Público en contra de los exintegrantes de la Junta Directiva del Congreso de 2015. La dirigencia del Partido Verde ha analizado los escenarios y todo apunta a que deberán imponer la sanción más fuerte para sus miembros, que es la expulsión, aunque será hasta este martes cuando lo hagan oficial. Esta idea es apoyada por diferentes diputados como Mauro Guzmán y el secretario adjunto de la UNE, Mario Taracena. que están pidiendo esta acción y yo lo que quisiera es elevar como debate al seno del partido y de la bancada esta propuesta. Y se tendrá que tomar una decisión. Y yo soy uno de los que tienen que tomar. Mi sentido común, la lógica política dice eso y si comparamos que por el otro lo que le pasó a estos que es más grave, lo lógico es que los expulsaran, pero no soy yo el que tiene que hacer eso, tiene una decisión de partido. Un partido tiene que ser coherente y tiene que ser para agarrar que debilidad. Entonces eso es lo que yo voy a pedir en el comité ejecutivo, coherencia. Si fuimos muy drásticos para una cosa, que tenga coherencia lo que vamos a hacer en esto, que tenga la dimensión que tiene que tener. Los congresistas son señalados de beneficiarse de su puesto para adquirir contrataciones irregulares y crear plazas fantasma. Algunos han negado a las acusaciones y otros no han respondido a las llamadas. Si la UNE expulsa a los diputados, será el primer partido involucrado en este caso en tomar una medida de esta magnitud, pues el resto de agrupaciones encubre a sus congresistas acusados. Un enlace a esta hora de la mañana, tenemos más noticias y está ya nuestro compañero listo para darnos ese reporte. Aquí lo estamos observando ya, Alberto, de nuevo contigo. ¿Cuál es la información? Buen día. Gracias compañero, nuevamente muy buenos días. Nos hemos trasladado hacia el sector del...